Tengo todo, eres todo lo que necesito Tú me llevas al lugar donde encontré descanso Renuevas mis fuerzas, tú envías mis pasos Renuevas mis fuerzas, tú envías mis pasos Tu amor inadaptable es, tu bondad me persigue Te persigo, en tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa, para siempre En tus brazos, cada miedo y temor se apaga Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya Renuevas mis fuerzas, tú envías mis pasos Renuevas mis fuerzas, tú envías mis pasos Tu amor inadaptable es, tu bondad me persigue Te persigo, en tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa, para siempre Me recibes en casa, para siempre Tu amor inadaptable es, tu bondad me persigue Te persigo, en tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa, para siempre Te persigo, en tu mesa me diste un lugar De la sombra y muerte De la sombra y muerte Ya no tengo, yo confío Tú estás conmigo Y si caigo, en tu mesa me diste un lugar Y si caigo, o me pierdo, o me pierdo Mi mesa me diste un lugar No me olvidas, y me encuentras Y nunca te rindes Tu amor inadaptable es, tu bondad me persigue Te persigo, en tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa, para siempre Tu amor inadaptable es, tu bondad me persigue Tu amor inadaptable es, tu bondad me persigue Te persigo, en tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa, para siempre Tu amor inadaptable es, tu bondad me persigue Tu amor inadaptable es, tu bondad me persigue Todo es vanidad Todo es vanidad Nada más que esperar Pero tú haces todo nuevo La niña crucé Y ahora vivo por fe Por un millón de besos cantaré Por un millón de días te veré Tu espíritu me lleva a donde estás Un millón de besos más Yo quiero más Nadie ha visto lo que tú vas a ser Nadie puede imaginar Nadie puede imaginar Lo que está por realidad Porque tú haces todo nuevo Por un millón de besos Por un millón de besos cantaré Por un millón de días te veré Tu espíritu me lleva a donde estás Un millón de besos más Yo quiero más Yo quiero más Un millón de besos Un millón de besos Yo quiero más Un millón de besos cantaré Por un millón de días te veré Tu espíritu me lleva a donde estás Un millón de besos Un millón de besos más Un millón de besos cantaré Un millón de besos cantaré Alguien vino a buscar más Alguien vino a buscar más de Dios en este lugar Y hoy necesito llenarme Hoy necesito llenarme Te vengo a buscar Hoy necesito adorarte Me vengo a apostar Hoy necesito llenarme Que tu presencia llene todo este lugar Que tu presencia llene todo este altar Lléname, lléname de ti Te vengo a buscar Hoy necesito adorarte Me vengo a apostar Hoy necesito llenarme Que tu presencia llene todo este lugar Que tu presencia llene todo este lugar Lléname, lléname Que tu presencia llene todo este lugar Y que tu presencia llene todo este lugar Lléname, lléname de ti Lléname, lléname Lléname, cruce mi vida Lléname, fuente del agua viva Lléname, lléname, eres mi deseo Lléname, lléname, Jesús mi anhelo Que tu presencia llene todo este lugar Que tu presencia llene todo este lugar Que tu presencia llene todo este altar Y que tu presencia llene todo este altar Que tu presencia llene todo este lugar Que tu presencia llene todo este altar Que tu presencia llene todo este lugar Que tu presencia llene todo Lléname, lléname, lléname de ti Lléname, lléname, lléname de ti Nuestros corazones insaciables son Hasta que conocen a su salvador Tal y como somos los amor Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que amaré Nunca más tendremos ser Jesucristo avanzar Jesucristo avanzar Mi castigo residió Y su herencia me pegó Jesucristo avanzar Jesucristo avanzar Fuimos alcanzados Por su llano amor Con corazones abiertos Nos recibe hoy Tal y como somos los amor Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que amaré Nunca más tendremos ser Jesucristo avanzar Jesucristo avanzar Mi castigo residió Mi castigo residió Mi castigo residió Y su herencia me pegó Jesucristo avanzar Jesucristo avanzar Jesucristo avanzar Jesucristo avanzar No находemos ser Pasar Jesucristo avanzar Hoy nos acercamos sin temor Sí Ni con nosotros müssen Ven Hoy nos acercamos sin temor Él es el alma hacia vivir Nunca más se merece Jesucristo basta Jesucristo basta Mi tástigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Por confianza y descanso Jesucristo basta Mis ropas cambió El nombre es poder Autor de la fe Me debo completo a él El velo rasgó Su mano extendió Sea la gloria al Rey Sea la gloria al Rey Cristo Jesús Cristo Jesús no me puedo callar Me viste aún antes de respirar Tú eres todo Tú eres todo No hay nadie más No hay nadie más En tu lugar En tu lugar Su nombre es poder Su nombre es poder Autor de la fe Autor de la fe Me debo completo a él El velo rasgó Su mano extendió Sea la gloria al Rey Sea la gloria al Rey Cristo Jesús no me puedo callar Me dice aún antes de respirar Tú eres solo No hay nadie más Cristo Jesús no me puedo callar Me dice aún antes de respirar Tú eres todo No hay nadie más En tu lugar Inigualable amor Anclado en mi corazón Mi adoración, mi vida entera te doy Toda mi adoración, mi adoración será la gloria al Rey Cristo Jesús, no me puedo callar Me dice aún antes de respirar Tú eres todo, no hay nadie más En tu hogar Mesías me recogerá Las lágrimas Él secará Y todo el dolor terminará En la eternidad voy a estar No voy a dejar de cantar En la cruz Lado a lado, de principio hasta el final En Jesús Para siempre escrito está, Dios es amor Nada nos puede apartar De tu amor, de ti Jesús La obra completa está A mi favor, por ti Jesús Desde el comienzo Que hizo el Cordero Hasta lo eterno Fel y verdadero Oh, 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 oh he creció Que hizo el Cordero Oh, 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 oh Esa cruz De lo bajo hasta lo alto atravesó En Jesús La justicia con la gracia se encontró Nada nos puede apartar de tu amor De ti Jesús La obra completa está a mi favor Por ti Jesús Desde el comienzo Cristo el Cordero Hasta lo eterno Fiel y verdadero Desde el comienzo Cristo el Cordero Hasta lo eterno Fiel y verdadero Cristo el Cordero Fiel y verdadero Fiel y verdadero Cristo el Cordero Fiel y verdadero Oh 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 Ni lo alto ni lo bajo nos pueden separar Ni el pasado ni el futuro nos pueden aportar Ni lo alto ni lo bajo nos pueden separar Ni el pasado ni el futuro nos pueden aportar Desde el comienzo Cristo el Cordero Hasta lo eterno, fiel y verdadero Desde el comienzo Cristo el Cordero Hasta lo eterno, fiel y verdadero Cristo el Cordero Fiel y verdadero Cristo el Cordero Fiel y verdadero Tú estás aquí Puedo sentir tu mano sobre mí Hoy vivo así Por lo que has hecho dentro de mí Quiero vivir por siempre solo para ti Quiero vivir por siempre solo para ti Es tu libertad Es tu libertad Que me da otra oportunidad Es tu libertad Por ti quien se le da Por ti quien se le da Jesús Voy a seguirte por siempre Jesús Voy a seguirte por siempre Descanso en ti Descanso en ti Sé que en tus planes puedo confiar Tu inmenso amor Tu inmenso amor Cambio el destino por la eternidad Y quiero vivir por siempre solo para ti Quiero vivir por siempre solo para ti Es tu libertad Y me da otra oportunidad Es tu libertad Es tu libertad Por ti hoy quiero celebrar Jesús Voy a seguirte por siempre Jesús Voy a seguirte por siempre Voy a seguirte por siempre Lo que venga yo lo quiero contigo Donde estés es donde yo quiero estar Solo sé que si te tengo conmigo Lo mejor aún está por llegar Lo que venga yo lo quiero contigo Donde estés es donde yo quiero estar Solo sé que si te tengo conmigo Lo mejor aún está por llegar Lo mejor aún está por llegar Es tu libertad Que me da otra oportunidad Es tu libertad Es tu libertad Por ti hoy quiero celebrar Jesús Voy a seguirte por siempre Jesús Voy a seguirte por siempre Queremos ver tu gloria Queremos ver tu gloria Queremos escucharte hablar Y hoy sentir tu espíritu Mover 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 Queremos ver tu gloria Queremos escucharte hablar Y hoy sentir tu espíritu Mover 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 Queremos escucharte hablar y yo sentir tu espíritu mover, mover Y entrar ante tu trono y adorar de corazón Nos mostramos en tu presencia y creamos todo a ti Señor Y entrar ante tu trono y adorar de corazón Nos mostramos en tu presencia y creamos todo a ti Señor Y entrar ante tu trono y adorar de corazón Nos mostramos en tu presencia y creamos todo a ti Señor Sentir tu paz, ser cambiados por el amor que nos salvó Redimidos hoy cantaremos de tu gran poder Señor Sentir tu paz, ser cambiados por el amor que nos salvó Redimidos hoy cantaremos de tu gran poder Señor Y entrar ante tu trono y adorar de corazón Y entrar ante tu trono y adorar de corazón Y entrar ante su trono y adorar de corazón Y entrar ante tu trono y adorar de corazón Y entrar ante tu trono y adorar de corazón No hace falta más, ya no hay que buscar El camino a la verdad que Jesús puede desayar No hace falta más, ya no hay que buscar Él es la razón que libró mi corazón Libró mi corazón Jesús es suficiente para mí No hace falta nada Él está aquí Él basa su gracia Nada más Solo en Jesús hay libertad Oh, libertad No hace falta más, ya no hay que buscar El camino a la verdad que Jesús puede desayar No hace falta más, ya no hay que buscar Él es la razón que libró mi corazón Libró mi corazón Jesús es suficiente para mí No hace falta más, ya no hay que buscar No hace falta más, ya no hay que buscar No hace falta más, ya no hay que buscar No hace falta más, ya no hay que buscar No hace falta más, ya no hay que buscar No hace falta más, ya no hay que buscar No hace falta más, ya no hay que buscar No hace falta más, ya no hay que buscar Sé que estás al tanto de todo lo que está pasando en el mundo. Mi oración es que estés seguro que estás bien acompañado y que su presencia siempre irá contigo. Eres el Padre que cuida a los suyos, tú nunca pierdes de vista a ninguno. El que no falta en momentos tan duros, tú ves individuos pero amas al mundo. Me libras de todo peligro oculto, no tengo miedo al terror nocturno. Sé que puedo echar todo el miedo en tus hombros, la muerte no nos toca porque estás con nosotros. Ni das de tu paz ahora en mi alma no teme, vivo a la sombra del que todo lo puede. En brazos me envuelves, tus planes me cubren, somos tus hijos que todo se escuche. Solo un camino y se llama Cristo, creo por fe aunque nunca lo he visto. De todo hay salida si tú eres quien guía, Dios es real para el que ni creía. A ti mi perro, príncipe de paz, cordero, león, tú siempre puedes más. Enemigos huyen delante de ti, tú vas a mis lados y detrás de mí. Quien me guarda no se dormirá, quien me pida se levantará. Quiero que es la que no se moverá, un castillo que no se derrumbará. Espada que corta enfermedad, escudo que no puede atravesar. La plaga ni las cosas que detrás, Dios nunca falla. Vivirá aferrado el poder que hay en tu nombre, la sangre de Jesús nos cubre, solo un nombre a dos de España, Puerto Rico, Guajimala, hasta China. Jesucristo en la esperanza para América Latina. Con tu auxilio a mi refugio, tú serás mi fuerza. Tú me cubres con tu mano de pies a cabeza. Tu brazo fuerte me sostiene, no me suelta. Mi vida es tuya, tuya, no importa que venga. Aunque venga pruebas, dudas o temores. Es que está mi fuerza, sana mis dolores. Hace lo que paga, en ti está mi fe. Y no me moveré, no me moveré. Aunque venga pruebas, dudas o temores. Es que está mi fuerza, sana mis dolores. Hace lo que paga, en ti está mi fe. Estar lejos de ti en este momento me hace recordar que tienes un padre mejor que todos. Que nunca va a dejarte solo y siempre te cubrirá con su mano. Que nunca va a dejarte solo y siempre te cubrirá con su mano. Para ti. Para ti. Despiértanos con tu poder. Desábranos para tu gloria. Envíanos a reflejar tu luz. Tan grande, tan alto, tan asombroso eres tú. Eterno, sublime, tu gloria está aquí. Grandes obras. Grandes obras has hecho todo aquí. Grandes obras estas por hacer. Como hijos de tu luz. Como hijos de tu luz. Venimos a dar tu gloria. Como hijos de tu luz. Venimos a dar tu gloria. Tu verdad nos rescató, las cadenas nos rompió Nada es imposible para ti Siempre tu perfecto amor, la oscuridad venció Vivimos para arrepentir a tu luz Tan grande, tan alto, tan asombroso Eres tú, eterno, sublime, tu gloria está aquí Grandes obras has hecho tú a ti Grandes obras que estás por hacer Como hijos de tu luz, venimos a dar victoria Como hijos de tu luz, venimos a dar victoria Padre nuestro en los cielos, tan grandes son tus obras Padre nuestro en los cielos, tan grandes son tus obras Padre nuestro en los cielos, tan grandes son tus obras Padre nuestro en los cielos, tan grandes son tus obras Podre nuestro en los cielos, tan grandes son tus obras Como hijos de tu luz, venimos a dar victoria Como hijos de tu luz, venimos a dar victoria Tu gloria está aquí, tu gloria Tu gloria está aquí, tu gloria Mi luz y salvación, eres tu Señor, te necesito a ti En desesperación, escuchas mi oración, yo sé que estás aquí No me rendiré, porque sé que yo veré En todo su esplendor, la bondad de mi Señor Aquí en la tierra Porque bueno es Dios y su gran amor Pobre en mi favor, sin límites En debilidad, fuerza se me da Y me llevará de gloria en gloria Tú mi ayudador, que has sido protector En alto me pondrás Acércame a ti Enseñame a vivir Y hacer tu voluntad Y no me rendiré, porque sé que yo veré En todo su esplendor, la bondad de mi Señor Aquí en la tierra Porque bueno es Dios y su gran amor Pobre en mi favor, sin límites Tan debilidad, fuerza se me da Y me llevará de gloria en gloria Milagros, quiero silenko , milagros, لهetra Milagros... 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 El amor 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 Tus vidas, yo quiero ver, yo quiero amarte a ti Jesús Tus vidas, quiero ver tus vidas Tus vidas, yo quiero amarte 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 Y te llevará Revolverá la gloria Porque el pueblo es Dios Y su gran amor Obra en mi favor Sin límites Sin límites